Vamos a cantar compadrito la ruba en la espalda Que la bailen tan bonitico todos aparejados Vamos a cantar compadrito la ruba en la espalda Que la bailen tan bonitico todos aparejados 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 Que miro a la fiesta con madre gritan con alegría Los que están bailando nos dicen que buena que es la vida Que miro a la fiesta con madre gritan con alegría Los que están bailando nos dicen que buena que es la vida Los que están bailando nos dicen que buen minuto